ingresamos nuevamente en vivo el último tramo del entrenamiento del plantel de defensores de camba seres vía la aplicación zoom cada uno de los jugadores realizando sus trabajos en los domicilios particulares ha comenzado a llover a la región y tenemos esta oportunidad de ver qué es lo que hace el plantel de camba de manera virtual buscando las puestas bien buenísimo buen laburo tomen agua diégo ramírez diégo ramírez te avisó algo yo no lo sé escuchar algo en el vídeo avisó dijo que se le complicaba porque no tenía espacio y el espacio tenía estaba todo embarrado así que por eso listo listo bien chicos yo los dejo bueno profe abajo en la parte la elongación la trabajamos ahí en forma individual ustedes tranqui acuérdense que trabajaron mucho lo que es sentadilla muchos arranque isquio cuadricep y todos esos grupos populares de longarlos dale profe dale profe listo arreglamos para el martes si seguramente 12 30 estamos hablando en el grupo pero seguramente el 30 es martes dale buen fin de semana les mando un abrazo gracias igualmente buen fin de semana nos vemos buen fin de semana chau hasta luego buen fin de semana chau chau manejable tía miento bueno id apuro�네 de que muy bien el verde perry gracias me tomo una me tomo una me tomo una cambio con apuro bien planta pasados doctores bien pasamos al último cambio bien pasos cuadriceps cambió Juan justo me estabas preguntando algo yo si no ah no pensé que me preguntaste algo no 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 bien paso a su vas bien ahí como estoy haciendo piernas me tomo la punta del pie tiro para atrás como tengo un poquito gemelo ¿cómo le estás luchando al piso a Marcelo? de a poquito si arrancamos arrancamos todo en agosto si arranca la primera arrancan todas las divisionales si no no arranca ninguna de todas formas ahora cuando recién empezamos el entrenamiento me estaba llamando Carlos Lugo no sé si tendrá alguna novedad o algo así que cualquier cosa yo le aviso a Enzo para que les avise vale paso a Enzo quemelo apareció un negrito coronel ¿eh? ya estamos habilitaron habilitaron todas las peluquerías olvidate quiero hacer piquete por eso hay uno que te quiere cascotear el laburo ¿ah, sí? sí uno que juega nueve no, no crees ¿quién? oso, te saco un turno para mi amigo Iñergi Ferreira Ferreira pregúntale a Ferreira ah, nada primero que se arregle bien la cabeza ¿qué se hizo, Chincho? diga, va ¿está recancero tú? nenu, máquina ¿está recancero, amigo? ¿cuál es cómo? ¿cuál es? somos puro chomameca Fraser ¿reis? ¿está tu máquina? hola, nenu ¿qué banda? no quiero que que me miden, pero ah, muy bien después manejaba el asado y entrenaba metía las dos cosas impresionante lo tuyo en la pausa le metía, ¿no? en la pausa iba a mover fuego en la pausa le echaba braza un permitido, un permitido no seas boludo, tatín ¿lo viste a Ibramovie de Camacere? ¿por qué no hablamos de esto? ¿lo viste a Lelata? eh, eh, lo viste muy parecido llegué a la barrita Echeverry obvio, pey ahora que me subió el pegaje 150 le envió mentira, amigo llega gratis, vos sabés hay que cuidar a los jugadores muchas proteínas ¿puede ser que me crucé a vos, Didi? sí, te lo esperaba era yo, amigo ah, amigo estaba haciendo apuchado y me dijo, ¿quién es? aparte estoy con la cajita de globo me salvan todos como si fuera globo yo mal, amigo a mí era increíble yo los odiaba yo iba a estos payasos de amarillo y todo y ahora me salvan todos como estoy con esa caja amarilla los dejo, muchachos un abrazo nada más nos vemos un abrazo un abrazo un abrazo un abrazo un abrazo